¿Te puedes enfocar, por favor? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sé que es algo maravilloso la miniatura de este vídeo. I know it. Y prosigamos con el vídeo. ¿Cómo se ve por el título? Es un vídeo de productos terminados. Tengo muchísimas cosas que he terminado, así que vamos a empezar. Lo primero, y si sigues y veis muchos de mis vídeos, ya podrás haber intuido, es que voy a tirar una esponja. ¿Por qué? Porque la esponja tiene ya muchos agujeros por donde se puede meter el maquillaje y acumularse ahí. Porque la ha cogido Rubi cada 2x3, sabía dónde la guardaba y cada vez que abría el cajón se iba como loco a buscar la esponja. Y se llevaba ahí un rato buscando cosas y cuando la cogía salía corriendo. Y entonces yo ya sabía que había hecho algo muy malo. Está destrozada, en serio. He terminado un gel de baño de tulipán negro de los de Kiss, Fresa y Nata, que huelen como... como gloria. En serio, huelen muy bien. Yo me compré un pack de 3, todavía tengo uno en uso y es posible que otro en reserva. En Primor se compran de uno en uno y cuesta 1€, así que cuesta más barato lo que me ha costado a mí. Me ha costado 3 y pico. Me apasiona este gel y lo volveré a comprar una y otra vez. Hay varios así como de chuche, pero el que más me gusta es este. He terminado un champú en seco que me lo regaló. A ella no le gustó demasiado, así que me lo dio para probarlo. El olor que tiene el perfume me gustó muchísimo. Cómo funcionaba tan bien, es mucho como los de Batiste. No sé si los compraré porque no sé si cuestan más o menos que los de Batiste y aquellos me gustan. Pero sí que los recomiendo. A mí me ha gustado bastante. Y a ella no, ¿eh? Termino un gel que tengo que contar porque estoy muy contenta. Es un gel de Rituals de la colección de Navidad del año pasado que huele fantástico. Es uno de mis olores favoritos para la ducha que he descubierto. Aquel del tulipán negro me gusta mucho, pero este es mucho más especial, mucho más meloso. Me encanta, me encanta. Y Deli Plus ha sacado un gel hace poquísimo que se llama ilusión. Es un gel de mano que huele prácticamente igual. Y yo lo utilizo de baño. Le tengo que echar cuatro pants, pero me da igual. Es que huele muy bien. Así que yo lo estoy utilizando de baño, me voy a comprar más. Si veo que se termina rápido, me compraré dos o tres botes por si lo quitan. No, es mentira porque no tengo sitio donde guardarlo. Pero si no, lo haría porque de verdad que huele muy bien. Y es prácticamente idéntico. También veo por aquí otro gel de rituales que me he puesto a full a gastarlos porque tenía un poquillo de tiempo. Este sí que lo compré en una revista y no he notado que ese me agote antes que otro. Porque he escuchado a varias personas que le ha pasado eso, que los de las revistas le duran menos, como si tuviesen menos cantidad. Es que me han durado mucho tiempo porque los usaba para ocasiones especiales, especiales. Y ya en un momento dije, basta, hay que gastarlo porque no puedes tener 400 botes de geles. Este olor de las gamas fijas es el que más me gusta sin duda. Me encanta, me encanta, me encanta este olor. Las espumas, porque no es un gel, es una espuma de baño de Rituals, me encantan. Pero sí es verdad que varias marcas un poco más low cost han sacado últimamente geles de este estilo. ¿Los probaré? No sé, porque Rituals es que voy y lo veo y se me antoja en las tiendas. Si Primor tiene alguno es posible que lo pruebe porque algún día que vaya a la tienda de Primor se me antoja. Pero lo recomiendo mucho, cuestan 8 euros, es un precio súper, hiper, mega, ultra elevado. Cuando pasan las navidades hay packs un poco más económicos y puedes encontrar alguna ofertilla. Así que para esas cosas lo recomiendo mucho. Y si alguien de aquí me está viendo y me tiene que hacer reyes, por favor, esta es muy buena acción. Saco un removedor, quita esmaltes, de estos que tienen esponjitas y metas en el dedo. El primero que tuve y me gustó muchísimo. Ya es que está muy, 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 muy sucio porque es el que utilizo para los esmaltes de colores intensos. Es el que más me gusta de los que he probado porque la esponjita es bastante firme, no se rompe, no te deja trozos por los dedos. Ya es verdad que está muy vieja y un poco sí. Lo quería limpiar y ponerle quita esmalte nuevo, pero la verdad es que las últimas veces que he metido el dedo me salía ya como el dedo tintado. Así que no me apetece sacar esto y empezar a manchar todo el lavabo. He terminado también un shampoo de Batiste que es el original, ahora me queda el de para morenas. Y la verdad es que el de morenas no me gusta tanto, me gusta más este. De hecho no sé si ahora mismo tengo otro, creo que no, que solo me queda el de morenas. En serio, me ha gustado muchísimo. Como digo, el de Farco me gustaba más aún el olor, pero este en serio no se quedaba atrás. Lo compré a finales de mayo en el Beauty Fever y cogí una oferta en la que salía 2x1, salía muy 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 bien de precio, pero en Primor los compraré de nuevo off course. He terminado varios productos de uñas como el que os he enseñado el quitasmalte, también esta lima porque es que ya la pobrecita está destrozada, tiene muchos años y no sé de dónde me la compré ni de qué marca es. Tengo clarísimo que me voy a hacer con otra de este estilo, pero no sé si en Flormar, si en Kiko, si en Primor, no tengo ni idea. Me encantan porque estas dos partes liman la uña en plan, no sé cómo se llama, el filo de la uña, pero lo que más me gusta es esta parte de aquí que te lima la superficie. Vale, tiro la crema de protección solar del 30 de Fretziderm porque tiene ya muchos años, diría que dos años o por ahí, el día que conocí a Marina. Es que tiene mucho mucho tiempo y me gusta más la que he estado utilizando y es que está muy 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 compacta. No sé si serviría aún, pero no me fío para nada. Sé de mucha gente que le guste, mucha gente la recomienda. Yo me cansé un poco de ella, de la textura, me daba grasa si la utilizaba a diario. No creo que vaya a repetir, pero a ver, tampoco es mala crema. Si estás buscando una, puedes probar esta, lo que pasa es que a mí se me hizo demasiado cansina. Voy a tirar este aceite de Argan Karité Jojoba de Anian. Anian es una marca de, si no recuerdo mal, Aldi o Lidl, no estoy segura. El caso es que no lo utilizo, mirad cómo está. No sé si me vino en una cajita de estas de Bodybox y esas cosas. No creo que repita porque a mí esto de los aceites... He terminado o más bien me deshago de la prebase de uñas vitaminada 5 en 1 de Deli Plus. Me ha gustado muchísimo. Ahora estoy con una de Kiko, si no recuerdo mal, pero volvería a repetir con esta sin lugar a dudas. Esto lo hago siempre que me maquillo las uñas. El primer paso que hago lo dejo un rato secar y ya después me maquillo la uña con el color que quiera. Me gusta mucho, no se me descaman mucho las uñas, no se me ponen amarillas, tules, ni verdes, ni de cualquier color que me haya maquillado. O sea que me encanta. Me deshago de una pasta de dientes, la Sensodine, como siempre, la que más gasto. O sea, no hay duda de que me gusta esta pasta de dientes porque prácticamente siempre aparece mi producto terminado. Vale, y tres cositas más. He gastado, aunque tengo aquí una, he gastado ya dos, ya no me quedan más pastas de dientes de Fluoclaril. Son las muestras que me dieron en mi dentista y no me ha entusiasmado, no creo que vuelva a repetir porque es muy sosa. También he terminado desde Kenpor, la clásica, al igual que las anteriores, las tengo en la necesidad de trabajo. Y no creo que vuelva a repetir, aunque la he visto en Mercadona porque me gusta más la Sensodine. Entonces, para comprarme una u otra, pues me he comprado a Sensodine porque me gusta más. Esto también era un poco sosaína. Y me deshago de un collar de Vine Coins porque el pobrecito está ya muy félico. Era dorado, me encantó, lo utilicé un montón este verano. Me lo compré para este verano, creo, y me chifla. Lo que pasa es que ya está negro. Y me acabo de dar tiempo... Me acabo de dar cuenta de que me quedo sin tiempo, así que justo al momento preciso he terminado ya todos los productos de maquillaje. Y con esto me despido porque ya está, lo he terminado. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dale al like, comenta, comparte, que eso me ayudaría muchísimo para llegar a más gente. Y sin más, por mi parte, un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!